Continuamos con el módulo de la enseñanza y el aprendizaje por proyectos con PIC. Ahora vamos a ver los pasos para la implementación de un proyecto. En este vídeo vamos a abordar el proceso de implementación de un proyecto, es decir, su desarrollo en el aula. En sucesivas diapositivas vamos a ir viendo qué hace el docente, que aparecerá a la izquierda de la pantalla, y qué va haciendo el alumnado, y lo verán a la derecha. En cada una de las fases se han ido incluyendo propuestas de herramientas y aplicaciones TIC. Al ir explicando cada paso se hará un breve comentario de esas herramientas. Pero esto es solo una muestra. En el catálogo que aparece en los recursos podrán encontrar ampliada esa información. La implementación de un proyecto consta de cuatro fases. En primer lugar el lanzamiento, luego la investigación, en tercer lugar la realización y por último la presentación. Ahora vamos a ir viendo una por una. El lanzamiento es el arranque del proyecto. Para poner al alumnado en situación y activar sus conocimientos previos, el docente preparará un evento inicial, en el que explicará el escenario, es decir, el contexto en el que se va a desarrollar dicho proyecto. Puede hacerlo con un vídeo, una noticia de actualidad en un periódico digital, una fotografía, etc. Por ejemplo, si el proyecto va a consistir en la organización y realización de una campaña para promover la donación de sangre, puede empezar por poner una noticia de algún hospital que haya suspendido las intervenciones por falta de donantes, por ejemplo. Luego presenta el escenario con datos sobre las necesidades que tienen los bancos de sangre, puede poner el número de donantes que hay, alguna información concreta. Inmediatamente después lanza la pregunta guía, el reto. La pregunta guía debe involucrar al alumnado, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros ya que no podemos donar por ser menores para lograr que haya más donaciones? Esa podría ser una primera pregunta. En este caso, hemos propuesto hacerlo con un Telagami, una aplicación muy sencilla con la que crear un vídeo de 20 segundos. Elegimos el avatar, seleccionamos una foto de fondo, grabamos el mensaje y lo enviamos por WhatsApp. A continuación, agrupamos al alumnado. Podemos utilizar una aplicación como ChipUp Alto, que permite hacer grupos, bien de forma aleatoria o bien teniendo en cuenta determinados parámetros, por ejemplo, inteligencias múltiples, estilos de aprendizaje, intereses, etc. Una vez conformados los equipos, el alumnado reparte los roles. Seguidamente, el profesor explica qué productos tienen que elaborar y qué aprendizajes se esperan que logre en ese proceso de construcción y en la elaboración de esos productos. Google Slides le permite hacer la presentación al grupo, clase y después compartirla. Siempre que sea posible, el alumnado debe tener opción de elegir el formato de algunos productos, sin dejar de cumplir los requisitos de que aporten evidencias de los aprendizajes logrados. Podemos utilizar Trisider para que hagan sus propuestas y votarlas. Por ejemplo, como parte de la campaña de animación a la donación de sangre, se propone al alumnado que haga difusión. Puede dárseles la opción de elegir las redes sociales, crear podcasts, hacer un programa de radio, un anuncio publicitario, entre otras muchas posibilidades de productos. A continuación, el alumnado comparte sus ideas sobre cómo puede llevar a cabo el proyecto. La herramienta Trello les facilita esta gestión, les facilita la comunicación y la colaboración. Esta fase de lanzamiento finaliza con la planificación, por un lado, de las tareas a desarrollar y por otro, de los hitos o momentos en que se deben ir presentando los entregables o productos intermedios con los que el docente hará el seguimiento. Para ello, podemos recurrir a un diagrama de GAN, un Google Calendar, un Timeline, que nos permiten incluir tareas y fechas, hitos. También Wanderlis, que permite anotar tareas pendientes, recados, etc. Las entregas se harán utilizando una plataforma tipo Moodle o Edmodo. Estas servirán también para la difusión del proyecto y, cómo no, de bitácora del trabajo. En ella, el docente puede ir proporcionando plantillas de trabajo, enlaces, etc. Estas herramientas las utilizan tanto el docente como el alumnado. Bueno, para comenzar la fase de investigación, que es la segunda, es preciso que el alumnado sea consciente de lo que sabe y de lo que necesita saber, para planificar luego cómo averiguarlo. Podemos utilizar Cajut, que es una aplicación muy sencilla que permite lanzar preguntas con cuatro posibles respuestas y el alumnado las contesta con un móvil. La retroalimentación es inmediata y se convierte en un proceso ágil, divertido, ameno para el alumnado. También podemos utilizar Sócrates, que luego veremos más adelante, si queremos incluir otro tipo de preguntas más abiertas. En esta fase, el alumnado hace una exploración activa, buscando información en diferentes fuentes, entre ellas, por supuesto, en Internet con ayuda de buscadores, en web específica, en canales educativos, como TeacherTube. En este punto hemos de decir que es importante que el profesor se asegure de que su alumnado sabe realizar esas búsquedas y, en caso necesario, tener preparada una píldora formativa sobre cómo hacerlo. Los alumnos y alumnas no solo buscarán en Internet, sino que también recurrirán, entre otras, a fuentes orales, realizando entrevistas, grabándolas con el móvil o a fuentes directas, haciendo trabajo de campo y haciendo fotografías o grabando vídeos. Los documentos elaborados o recogidos, esos grabaciones, esos textos, pueden compartirlo de forma organizada en un simple Google Drive. Durante toda la investigación, el alumnado tendrá que trabajar en equipo, comunicarse y colaborar. Para ello pueden utilizar una wiki, por ejemplo, para construir documentos de forma colaborativa, hangouts, para comunicarse por vídeo, entre otras. Una buena forma de organizar la información es utilizando Symbaloo. Es una aplicación que nos permite contar con diferentes escritorios, se llaman WebMix, con una serie de botones que convertimos en enlaces a las web visitadas o a las que el docente les quiera proponer. De esta forma, no solo se cuenta con las referencias web de forma ordenada, para facilitar la reseña de las fuentes, que es muy importante, sino que estos escritorios se pueden compartir, tanto con los compañeros como con el docente. También se pueden utilizar videotutoriales para que el alumnado aprenda a utilizar las aplicaciones, en lugar de que sea el docente quien lo explique. De esta forma, no solo ganan autonomía, sino que es posible atender a la diversidad, porque tendrá necesidades formativas diferentes. Y así las pueden resolver. Ahora, se trata de aplicar todo lo aprendido para elaborar el gran producto. Hemos de tener en cuenta que, en un proyecto, no solo se adquieren aprendizajes de una disciplina, sino también a elaborar productos reales. Para ello, se utilizarán aplicaciones o software específicos en fusión del proyecto del que se trate. En esta fase, podemos contar con expertos que orienten y den consejo. Ningún producto nos va a quedar bien a la primera, de la misma forma que ocurre en el mundo real. Por eso, será necesario hacer múltiples borradores. Esta es una de las claves del éxito. Del éxito de los proyectos. Identificar las debilidades y fortalezas del primer producto. Y dar oportunidades de mejora, contribuyendo, de esta manera, al desarrollo de la capacidad de superación y de la constancia. Cada grupo presentará el prototipo o primer borrador de su producto a la clase, que le hará el feedback. En este enlace encontrarán un vídeo de 5 minutos que les permitirá entender las claves de este proceso de feedback y enseñarlo al alumnado. Una vez mejorado el producto con las aportaciones de los demás, es hora de presentarlo ante una audiencia externa. Esto da sentido real al proceso y aumentará el compromiso del alumnado con la tarea y con la calidad del resultado. Para ello será necesario preparar con esmero el evento y darle difusión. Por ejemplo, en el blog de aula, en la web del centro, en las redes sociales, etc. Esa presentación de esos productos puede acompañarse con apoyo audiovisual. También se grabará para poder difundirla en la página web del centro o en una red segura. Además, este registro permitirá al alumnado hacer su autoevaluación. Así podrán mejorar para el futuro. Queremos señalar aquí tres de las claves del éxito de los proyectos que han sido mencionadas pero que es importante destacar. Primero, hacer los borradores que sean necesarios. Segundo, recibir feedback para ayudar a mejorar. Y tercero, exponer los productos ante una audiencia externa. Bueno, hemos llegado al final del camino y ahora toca reflexionar y evaluar lo aprendido. Además de la evaluación que el docente ha hecho con los productos y que el alumnado también ha contribuido a ella, podemos utilizar, por ejemplo, un formulario de Google Drive, de un Google Form, o la aplicación Socrative que mencionamos antes para favorecer la autoevaluación y la metacognición del alumnado. ¿Qué han aprendido? ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué propuestas se les ocurren para profundizar en el tema? Etcétera. Ambas herramientas permiten incluir preguntas de distinta tipología y con ambas podemos tener un registro de respuestas. Socrative, además de enviarnos el informe al correo, nos permite, si así lo deseamos, ir compartiendo las respuestas en la pantalla de proyección para que el alumnado la vaya viendo y hacer una retroalimentación directa. Y ahora solo queda ponerse manos a la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!